Ningún daño te podrás tú hacer, tus malas intenciones, tu amor contestaré Perritos, gatitos, perritos, gatitos ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer esto gente Yo tengo un problema que no puedo dibujar de una manera tierna No puedo gente, no puedo Esos dibujos así bonitos que hacen de que Ah mira, uh, tierno, uh, que los venden como stickers y todo eso No puedo hacerlo Y siempre que trato de hacerlo, me salen los dibujos así bien oscuros, bien pinches, no sé, como que realistas Y hay algo en mi corazón que no me permite dibujar tierno O sea, siempre que quiero dibujar tierno, como que hay algo que no me deja Entonces, hoy, hoy vamos a hacer un concurso Vamos a hacer un dibujo entre todos, un solo dibujo Y el que le salga el dibujo más tierno, más pinche tierno, lo va a pasar mi pa, al ganador No, no se crean El dibujo va a ser yo con mi gato Así, yo con mi gato Todos vamos a tratar de dibujar eso Ustedes en la posición que quieran No importa si es en lápiz, al digital, como sea Todos vamos a tratar de dibujar lo mismo Vamos a tener una hora Yo creo que un dibujo kawaii si se puede hacer facilito Vamos a ver qué show Vamos a ver qué show, a ver quién le sale el dibujo más tierno Yo siempre que quiero dibujar de forma tierna no puedo No puedo, pero, pues espero que esta sea la excepción No me distraigan, es que ustedes me distraen porque saben que les voy a ganar Les voy a ganar, a ver Vamos, Mauro Tienes que hacer un dibujo kawaii Es que, gente, yo no puedo dibujar de forma kawaii, no mames Así medio tierno, o sea, todos mis dibujos terminan siendo como que mucho Eh, no sé, así Miren, o sea, hasta este pinche círculo me sale así como que todo, todo perfeccionista Yo y mi gato, eh, tiene que ser yo y mi gato Vamos a poner unas orejitas de gato No me copien, eh, no quiero que me copien Si ya se puso orejas se viene furrote No, tiene que salirme A ver Tiene que quedarme Ahí va quedando tierno, eh ¿Y cuáles son tus referencias del tierno? Lo que tú quieras, güey Algo que tú veas y digas No mames, está bien bonito, bien kawaii Bien kawaii ¿Y cuándo empiezo a dibujar tierra? No les voy a hacer caso, no les voy a hacer caso Ustedes lo único que quieren hacer es hacerme perder Está curiosito, profe No, 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 pues ahí voy Ahí voy poco a poco No, no va a caer en sus provocaciones Cuerpo de Funko, puta madre Ya no puedo sacar ningún dibujito tierno Así me voy a poner unas orejitas de furro Digo, de gato Uy, uy, casi me descubren Póngale más amor Cállense, cállense Me estoy emocionando, eh Nunca he hecho un dibujo tan tierno ¿Me pueden enseñar poquito cómo va el suyo? Así, nomás, nomás Ustedes están viendo el mío No, 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 tramposo ¿Pero por qué, tramposo? Ustedes están viendo mis dibujos Están viendo mis dibujos y yo no le estoy diciendo nada Está le mejor dibujar vatos chichones Pues es que yo Es lo que me hicieron hacer Es lo que me hicieron hacer Pero, no, es para hacer las pasas con Diosito, banda Este dibujo es para hacer las pasas con Diosito De tanta pinche mala suerte que he tenido Ya Diosito, ya no va a dejar vatos chichones Mira, te estoy haciendo un dibujo bien tierno Venga, Mauro, tú puedes Tú puedes, ve No les hagas caso a esta gente No les hagas caso a esta gente Que creen los tiktokers que les dan cáncer de páncreas No les hagas caso Esta gente cree en tiktokers que les da cáncer Así Creen que Pancho Villa enterró un tesoro No les hagas caso Yo apoyo, solo falta talento Gente, es que no Es que miren, yo la verdad Me estoy esforzando todo lo que puedo del mundo En serio En mi cabeza estoy recordando Cientos y miles de imágenes tiernas que he visto Y que digo Lo voy a dibujar así Lo voy a dibujar así Lo voy a dibujar así Pero Una cosa es verlo Y la otra es dibujarlo Como que mi mente no No, no O sea, yo puedo dibujarte cualquier otra cosa Puedo hasta pintarte al olo Pero Oye, pero le puse como 20 ojos, ¿verdad? ¿Qué pedo conmigo? Sí, no mami Le puse el Rinnegan ¿Qué pedo? Sí, es cierto Me pasé un poquito la raya Vamos Mauro Tú puedes, güey Y pues ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Sí, ¿verdad? Ya se nos acabó el tiempo Va a haber los suces de Discord Va a haber los suces de Discord A ver qué tal Este va a ser mi dibujo Este va a ser mi dibujo más tierno No lo terminé No lo hice en el tiempo ideal Estamos bajo mismas condiciones Así que este va a ser mi dibujo más tierno Así como está Está bien Así lo voy a subir A ver si es cierto que me ganan, ¿verdad? Yo les dije que no sé dibujar tiernamente Vamos a ver si... Si ustedes me ganan Vamos a ver si ustedes me ganan Ya se nos acabó el tiempo Ya se nos acabó el tiempo Vamos a hacer la... Vamos a ver qué tal hicieron ustedes ese dibujo tierno Para ver cómo les quedó, ¿verdad? Cómo les quedó Así que vamos a ver, vamos a ver A ver si es cierto A ver si es cierto que son bien... O sea, me están criticando mucho A ver si es cierto Ay, si hay una pinche presumidota Ya la vi Para la gente que nos está viendo Si me estás viendo desde YouTube Sígueme en Twitch Ahí vas a encontrar todo el contenido de calidad Todo lo que sale aquí Lo vas a ver allá Y sin censura, pa Aquí llega, mira Lo más bonito Allá está lo más perrote Vamos a checar sus dibujos A ver cuál es el más tierno El de Fabi Ah, Fabi también Exporta el dibujo Ah, exportalo Guárdalo Nada más Foto No seas mendiga, mija No seas mendiga Exportalo Está bueno, eh Está bueno Mira el Furcio Sí está lindo Sí está lindo Ahí fue rapidito Ay, ay, ay Ay, perdón, Ronnie Perdón Perdón Que yo me tardé una hora haciendo el dibujo Perdóname, güey Perdóname, güey Ahí casi, casi me dices Ay, venga, profe Lo hice mientras estaba cagando Este me gusta, eh Hay que banear Sí, te voy a banear, Ronnie Te voy a banear por decirme Que soy bien pinche lento Te voy a banear Me gusta, eh Me gusta Este lo hizo Ash Ross Lo hice en fa Porque este quedó culerillo Uy Uy, uy Los Los humildes Los humildes Ya, ya Ya no van a ser los necios Ya los voy a llamar los humildes Muy bonito el dibujito, eh Mira el gatito, eh Es para mí El de Dit Profe Mauro Ay, mira En dominguito En dominguito Me gusta Mira mis ojos así Del pinche LSD Que me metí acá a la tachota Bien sabrosota Me gusta, me gusta Este lo mandó Kat Le echaste ganas Le echaste ganas Van Baneado Ah, está bonito Está muy bonito Vanenla 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 Lanstiel Se llama Lanstiel Vanenla 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 Por presumidota Era el dibujo más tierno No el más presumido No el más presumido Ahorita te va a dar van Aarón Encárgate Dale van a Mex Dale van a Mex Está bonito, eh Está bonito Está bonito Pero Por presumida Te voy a banear Te voy a banear Yuzu Se hizo lo que se pudo Está chulo, eh Está chulo La neta Está chulo Era este Un chebrazo chiquitillo Que me pusiste Pero Me gusta Es muy tierno Mira mi gatito Ay, como lo extraña El Furcio A ver si viene el wey Siempre que le hablo bien Lo más tierno que se me ocurrió Fue la niña de mi villano favorito Con el unicornio Que intenté dibujarlo Con su gato Ah, me gustó Como le pusiste acá Al Anastasio, eh Así se ve bueno Se ve bueno Mauro de la Cruyx Qué envidioso Pues sí, soy envidioso Soy envidioso Y qué Tengo un problema en la PC Veo colores claros Y resulta que son oscuros Uh, mira Mauro Lo hice con la computadora descompuesta Mejor que tú El amor El amor Perritos Gatitos Pensando en pescado Mi gato no come esto Mi gato es fino Puro pinche hígado Me faltó tiempo Uh Humildes Hashtag humildes Hashtag humildes Nati Muy bonito, eh Muy bonito Así estaba Ash Con Pikachu La regadera Pikachu impact Muy bonito, muy bonito Le metí turbo Profe Uh, tá Hashtag humildes Este está bonito Detoli Detali ¿Cómo se llama Detali? Ah, mira Ah, eh Este casi me gana Casi me gana No, dejen reviso todos Pero este casi me gana Cuánta humildad en el chat No me ha ganado Este casi me gana Casi, casi Está muy bonito Está muy bonito Merino Merinori A mí nomás me dijeron Que el gato era amarillo Miren gente Es que por qué le puse Esas texturas tan bonitas Casi, casi me ganas Casi Estuviste cerca Estuviste cerca Casi me ganas Este está feo Este está feo Este no me gustó Este no me gustó Envidioso Gritan envidia Este no me gustó No me gustó No me gustó No, no Este está Muy bonito Muy bonito René Caro Muy bonito Muy bonito Rikus Este está muy chulo también Es que gente ¿Por qué lo hacen ver tan fácil? Dios santo Ah, pero dijo un pinche chichón No puede No puede A ver, dijo a mi mano Bueno, sí puede Ya nos dimos Creo que sí puede Muy bonito Muy bonito el Rikus Doble D Si le interesa Le puedo enseñar Todo a la vez Muy bonito también Muy bonito Muy bonito Lo quiso hacer chistoso Pero salió bonito Uy Lo quise hacer feo Pero me quedó bonito Mauro Uy Humildes Soy humilde, profe Soy humilde Este está bueno Este está bueno Este sí me ganó El del Xerox Happy Halloween Me gusta, eh Esos son todos Y nada más le agrego El mío Chulada Ay no, profe Celti dice Tu dibujo está tan hermoso Que ni te hizo falta terminarlo A ver Vamos a hacer la selección Viene lo chido ¿Cuál pasa a la final? Ok Ahí está Voten, voten, voten Voten, voten Voten banda Ahí está Voten, voten, voten En corto El 1 al 4 Tienen un minuto El dibujo más tierno A ver ¿Quién me gana? Ahí está El que pasó a la final Número 1 Pasó el número 1 Los demás Buena suerte por participar Casi me ganan Casi lo logran Mendigos Ahí está Nueva encuesta Votenle Votenle Ya está la encuesta Está difícil Está difícil Votenle Team 3 Véngase a la derecha Está bueno Es que están buenos Los dibujitos Estuvo difícil Número 3 Pasa la final Los otros No se preocupen Está muy reña la competencia Así que No se desanimen No se desanimen Vamos por la tercer llave Va a estar difícil Lota esta Ahí está la encuesta Voten, voten, voten Voten banda Voten Voten, voten, voten 1, 2, 3 o 4 Votenle, votenle Está bien reñido Está bien reñido Es que la neta La neta Todos los del top 10 Bueno, todos los Todos los dibujos Estuvieron muy buenos Todos los que participaron La verdad Todos dibujaron mejor que yo Los 60 dibujos que llegaron Todos fueron mucho mejor que el mío Me dieron una pinche cachetada De guante blanco A mí es muy difícil Dibujar tierno Pero el top 10 Todavía Está reñidísimo Tienen un nivel Muy, muy cabrón Muy, muy cabrón Y eso que lo hicieron En una hora Una hora Número 2 Pasa la final Los otros dos Gracias por participar Estuvo muy complicado Pero, pues ahora Sí se viene La parte difícil Número 4 Me gustó las texturas Mucho, eh Me gustó mucho las texturas Vamos a hacer La prueba final Ahí están Porque sí Yo pasé a la final Yo pasé a la final Automáticamente Por ser el dueño Por ser el dueño El balón Gente Esta es la hermosa final Es la hermosa final Tres minutos para votar Iniciar encuesta Ya está Vótenle ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el ganador? Vótenle La neta Se la rifaron Todos los 60 dibujos Que mandaron Estuvieron bien chingones Dibujaron mucho mejor que yo Y el top 10 Tienen un nivel Muy, c***o Y el ganador Nuestro señor Número 2 Aquí está el ganador Y para los otros 50 La neta Estuvo muy, muy reñido Muy, muy reñido La neta Estuvieron bien c***os Me metieron una chinga Y me queda una muy buena lección Para yo aprender a dibujar bonito Banda Voy a tratar de esforzarme A dibujar tierno Necesito hacerlo Hace mucho que no lo hacía Y ojalá Ojalá Nos vaya bien Ojalá nos vaya bien Lo hacía la Diana Que me dio un tutorial Eso fue todo por hoy gente Espero se le hayan pasado muy bien Nos vemos el viernes Les tengo unas sorpresitas por ahí Que chingón dibujan Que chingón dibujan Adiós gente Descansen chulos Besote para todos Abres tus ojos y miras A tu alrededor Son brillantes Muy hermosos Y te dan color Todo el mundo Se llenará De color y esplendor Y miremos los colores Vamos todos ánimo Y el amor El amor El amor Hacia el mundo girar El amor El amor El amor Hacia el mundo girar Y cazón dibujan